Oliver, nos dirigimos al sector de San Miguel para saber cuál es la preocupación de los moradores de por aquí, sabiendo que cuando suceden este tipo de fenómenos, se inunda esta comunidad. Una de las cosas que ellos nos advierten y nos dicen, que la compañía paralizó todos los trabajos hasta que pase el fenómeno. Escuchemos. Todas estas tienen como miedo. ¿Tienen miedo totalmente? Sí. ¿Qué ha pasado cuando viene un tipo de huracán como este? Hay que recabar más todo porque se mete el río y ya tenemos miedo, yo estoy desalojando, tengo que irme aquí, no, espera que yo me jogue aquí, estoy metido aquí. Usted sabe que te paran el trabajo por eso. ¿Pararon los trabajos de la construcción aquí? Sí. ¿Se vieron que lo habían parado? Sí, pero la vaina que viene el ciclón y la vaina eso. Porque el coronel nos ha querido sacarnos de aquí, desalojarnos y tenemos temor de que se nos entre el río y que nos afeite mucho aquí. En años anteriores, ¿qué ha sucedido cuando viene este tipo de fenómenos? Ah, se ha entrado el río, se ha llevado todas las casas, se han llenado, se ha dañado todo. Entonces, nosotros queremos que el coronel haga algo ahora que estamos asustados con esto que viene. ¿Es cierto que paralizaron la obra mientras tanto hasta que pase todo? Sí, está paralizada la obra hasta que pase lo del huracán y todo eso. Sí, tenemos temor. No se puede temer también porque esas son cosas de Dios. Pero tengo un poquito de temor por esa emplanada que hay ahí, mira, donde tú puedas ver. A la gente de RISER que por favor que vengan y le hagan agua y a que se ata de tierra un muro para que si el río viene no parta por ahí porque si el río partió por ahí la venga entera va a chupar. ¿Anteriormente qué sucede cuando sucede este tipo de fenómenos? No, si antes hasta de una lluvia que caía había agua, ahora que viene ese ciclón tan grande y tan fuerte, si el río coge por ahí, hasta la catedral va a llevar agua. ¿Es cierto que ya están parados los trabajos hasta que pase Irma? Todavía están trabajando. ¿Otramente se te ha inundado la casa? Ajá, te da una jarinita, se mete por ahí. ¿Qué te han dicho los ingenieros? No, ellos lo que vinieron ayer fue que caigaron todos sus vehículos, los posicionaron para aquel lado y le pusieron de cadena. ¿Todo lo que ellos tenían aquí se lo llevaron? Sí, para aquel lado de RISER, bueno ya. ¿Por qué se lo llevaron? Supuestamente por el huracán, porque es peligroso. La gran mayoría de moradores del sector San Miguel han sido desalojados por las autoridades que comprenden el parque lineal RIS. Los pocos que quedan tienen temor de que el río Camus vuelva y haga sus estragos. En la cámara está Wellington Levante. Yo soy Antonio López. Continuamos con el contenido del programa. Música 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 Música